El Santo del Día Febrero 25, San Sebastián de Aparicio Las carreteras y puentes de Sebastián conectaban muchos lugares distantes. Su último puente fue ayudar a hombres y mujeres a reconocer la dignidad y el destino que Dios les ha dado. Los padres de Sebastián eran campesinos españoles. A la edad de 31 años navegó a México, donde comenzó a trabajar en los campos. Finalmente, construyó caminos para facilitar el comercio agrícola y otros comercios. Su camino de 466 millas de la Ciudad de México a Zacatecas tardó 10 años en construirse y requirió negociaciones cuidadosas con los pueblos indígenas en el camino. Con el tiempo, Sebastián fue un granjero y ranchero adinerado. A la edad de 60 años, entró en un matrimonio virginal. La motivación de su esposa puede haber sido una gran herencia. Su misión era proporcionar una vida respetable para una chica sin siquiera a una modesta dote matrimonial. Cuando murió su primera esposa, entró en otro matrimonio virginal por la misma razón. Su segunda esposa también murió joven. A la edad de 72 años, Sebastián distribuyó sus bienes entre los pobres y entró a los franciscanos como hermano. Asignado al gran convento de 100 miembros, en Puebla de Los Ángeles, al sur de la Ciudad de México, Sebastián fue a recoger limosnas para los frailes durante los próximos 25 años. Su caridad para todos le ganó el apodo de Ángel de México. Sebastián fue beatificado en 1787 y es conocido como patrón de los viajeros. San Juan Diego Radio, el mensajero de María.